Bueno pues aquí estamos concentrados, os habéis enterado que iban a prescindir del servicio del autobús durante los días martes y jueves a partir del día 25 que es la semana que viene y entonces estamos aquí apoyando a esta gente que bueno son de barrios, María Auxiliadora, de la estación, estudiantes de los institutos que es necesario hemos venido a hablar con la concejala la cual no estaba, entonces a través de otro concejal de Francisco Sepulcre ha localizado a Valentín, Valentín nos ha atendido muy amablemente y bueno vamos a ver de que nos atienda un día para poder hablar con ella y a ver de qué manera se puede solucionar esto porque claro hay muchísima necesidad de que el autobús se utilice durante todos los días de la semana la gente aquí es mayor, necesita el autobús, bueno se ha propuesto hasta de pagar algo simbólico que no sea muy elevado porque la gente es pensionista y bueno pues a ver qué nos dice la concejala en el momento que nos atienda, esperemos que nos atienda antes de la semana que viene que ese ha sido nuestro, exacto, y bueno pues a ver qué nos dice y a ver qué solucionamos Porque el que se reduzca dos días para ustedes no es viable de ninguna de las maneras Pues pensamos que no porque vamos pensamos que si uno tiene que ponerse enfermo para ir al ambulatorio lunes, miércoles y viernes vamos como que no es muy lógico, los martes y los jueves también se necesita el servicio del autobús porque uno no sabe cuándo va a caer enfermo, cuándo necesita su rehabilitación la gente estudiante pues ahora aquí hay un chiquito que tiene sus muletas, que tendrá una lesión y entonces bueno el autobús es que se necesita, la gente del barrio de la estación Yo tengo necesidad, discúlpame, tengo necesidad de venir, de hacerme todos los días una mascarilla porque si no, no puedo, yo hoy me hice una mascarilla antes de venir acá si no, no estaría acá y necesito con esto, esto me vale 3 euros, 4 euros y lo trato de evitar para no gastar, entonces me hago una mascarilla y la paso bien pero necesito hacerme todos los días, y cómo hago si me quedo sin autobús cómo hago al martes, el jueves para llegar, para caminar 15 cuadras no, no puedo, sinceramente no puedo Además hay que también, habéis comentado al concejal, que baja algún niño desde la estación al colegio entonces en esos días no podría... Sí, sí, bueno, de la estación bajan personas mayores desde el autobús que viene sobre las 7 de la mañana ya está viniendo gente que es poca, bueno, pero es un servicio aunque venga poca gente, es que es necesario para dos, tres personas, las personas que lo necesiten entonces, bueno, pues aquí estamos haciendo eso, fuerza niños de colegios, exacto eso es lo que venimos aquí a proponer ¿Habéis recibido algún compromiso por parte del concejal aquí en la reunión que habéis mantenido ahora? Bueno, el concejal nos ha dicho eso que va a intentar transmitirle todo esto que hemos hablado a la concejala y claro, nosotros lo que le hemos pedido ha sido brevedad porque si ya el martes quieren eliminarlo estas personas el martes necesitan ya su autobús por lo tanto, cuanto antes si mañana viernes no se atiende o el lunes mejor que otro día de la semana que viene lesa lesa las les a ... Gracias por ver el video.